¡Aries! Vamos a ver qué tal te va a ir este último mes del año. Pues llegamos a diciembre y mis carneros llegan muy reflexivos. Estás en un punto donde sabes perfectamente cuáles son las cosas que necesitas en tu vida y cuáles son las que tienes que retirar. Pero ¿sabes qué? Esto tú ya lo sabías desde el año pasado y te aferraste a muchas relaciones, a muchas situaciones. Que a pesar de saber que te hacen daño y que no son cosas, ni situaciones, ni personas que deban de estar en tu vida, las has mantenido. En parte porque el asunto del bicho nos ha tenido un poco inmersos en las situaciones que tenemos de problemas económicos, personales. El encierro yo siento que a todos nos ha perjudicado de diferentes maneras, pero a los signos de aire y a los de fuego, que son un poco menos tranquilos que el resto, esto sí que me les ha causado muchos problemas porque están en un punto de la vida en que saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, pero no están muy seguros de quererlo hacer. Pero no te preocupes porque como para el 19 de diciembre, por ahí vamos a tener una lunita que te va a ayudar a poner esa cabecita en orden. Y vas a llegar a fin de año, ahora sí más que decidido a continuar, solo si es necesario o acompañado, si la gente que tienes a tu lado realmente se compromete contigo. No estoy hablando de matrimonio, no estoy hablando de noviazgos, me refiero a un compromiso de te apoyo y te acepto tal y como eres. Y en esto entran familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Aquí Aries todo el año pues se dedicó a ser la de superhéroes, a andar por ahí defendiendo gente, a tratar de mantener situaciones que como ya lo dije, pues ya no tenían mucho sentido. Sin embargo, Aries se aferró. Pero llegando a fin de año, pues Aries está decidido a hacer válido aquello de año nuevo y vida nueva. ¿Por qué? Porque así lo requiere. ¿Aprendiste más que suficiente el año pasado? No solamente de las situaciones, también de la gente que tienes a tu lado. ¡Ay, mira qué pensativo se quedó Aries! Hay muchos amigos que tal vez no eran tan amigos, familiares en los que tú pensabas que tenías todo el apoyo, personas que tú pensabas que iban a estar para ti en todo momento y al final te diste cuenta de que esto no era así. Hubo muchas personas que te fallaron, muchas cosas que no salieron como tú esperabas, pero aquí lo que yo veo como ventaja es que tú sabes cuáles fueron los errores. Y tú sabes que muchos de estos errores no se dieron porque tú los hayas provocado. Se dieron porque lamentablemente, pues la gente en la que tú confiabas o esas situaciones que tú tenías en ese momento, pues no podías cambiarlas, unas por exceso de confianza, otras porque pues así estaban, tú no ponías las reglas y las cosas fueron sucediendo. La cosa es que tú llegas a fin de año, pues a lo mejor no con todos los logros que hubieras querido, pero sí con esas ideas muy claras y estás listo para comenzar sin riesgos, sin peso de más. Te vas al 2022 únicamente con lo que necesitas y sabes que esto sí está para festejarlo. Porque quieres llegar a fin de año limpio, sin situaciones, sin personas que te violenten, que te agredan, que te hagan sentir triste, que te alenten el paso, porque en muchas ocasiones has podido llegar un poquito más lejos, pero te has quedado ahí paradito, esperando a que el resto de las personas avancen a tu paso, aún sabiendo que esto no es posible. ¿Por qué? Porque Aries se resiste a guardar su capa de superero, porque se resiste a sacar de su vida relaciones tóxicas, porque ¡ay no! Pobrecitos, ¿qué van a hacer sin mí? Pero creo que ahora sí ya estás entre la espada y la pared y es tiempo de tomar decisiones. Hay que decidir qué es lo que tú quieres y quién es quien tú quieres que te acompañe al 2022. ¿Por qué? Porque es tiempo de avanzar, Aries, y hay que quitar todo el peso muerto que traemos en nuestra espalda si es que queremos avanzar. El 2022 no va a ser un año fácil, no digo que vaya a ser tan complicado como el 2021, sin embargo fácil no va a ser, y entre menos peso muerto traigamos a nuestra espalda, mejor porque más rápido vas a poder avanzar. Lo que sí te digo es que te espera un buen año, pero como siempre lo digo en este canal, pues recordemos que el destino, si bien es cierto que está ahí para cumplirlo, nosotros lo reprogramamos con nuestras acciones y nuestras decisiones. Así que mucho de que te vaya bien el próximo año va a depender de lo que tú decidas. Y todavía no es por terminado el año, que a ti todavía te esperan algunas vueltecillas que te van a volver loco algunas, y otros, pues más que asustarte, se van a convertir en retos, que por supuesto los vas a sacar adelante. Pero una cosa, si te advierto, hay que cuidar la salud, porque te me has confiado mucho, Aries, pero este mes se te pondría a poner a prueba, y tal vez la vida te quiera demostrar que no eres invencible, y que de vez en cuando tienes que cuidar tu salud. Aunque tú te sientas súper dinámico, aunque tú sientas que puedes con todo, pues hay que hacerle caso también al cuerpo este mes, Aries, que como sé que estás advertido. Y bueno, en el tema del amor. Aquí en el tema del amor entra mucho de lo que les dije ahorita iniciando el video. Creo que muchos de ustedes van a tener que revalorar su relación. Si bien es cierto que muchos de ustedes han tenido muchos problemas en cuanto a vida de pareja, también es cierto que muchos simple y sencillamente ya no están a gusto, están pensando en terminar la relación, pero volvemos a la capa del superhéroe, que no quiere lastimar, que no quiere hacer daño. Sin embargo, mis ángeles, muchas veces, como ya lo comentábamos en un video, no me acuerdo si fue en el de noviembre o en el de octubre, los silencios hacen más daño que el sentarnos a hablar con la pareja y decirle, sabes que lo siento, se terminó el amor. Cuando nosotros no somos felices, somos incapaces de hacer feliz a nuestra pareja. Así que toma nota de esto. Y si ya no eres feliz o sientes que te falta algo, tal vez sea el momento de hablar para que cierres bien tu año y el 2022 esté libre de culpas y de cargos de conciencia. Por otro lado, esos arianos celosos, es muy probable que este último tramito del año que nos queda, que ya pues estamos a nada de que se termine, estén por ahí con algunos celos injustificados, pensando que la pareja no le es fiel. Mis ángeles, yo aquí se los he dicho muchas veces, la duda ofende. Así es de que mejor sentarnos a platicar también a los casados que están por ahí celosos y vamos a aclarar puntos y si la relación ya hay mucha desconfianza, mejor dejarla y continuar con algo nuevo en nuestras vidas. Acuérdense que las cosas y las personas salen de nuestra vida cuando ya cumplieron su función. Y muchas veces, aunque queramos, no podemos alargar las relaciones ni las situaciones. Es como cuando nosotros vamos a comprar zapatos y ya sé lo que están pensando. Abuela, no es lo mismo zapatos que personas. Y sí, tienen razón, pero también las relaciones tienen un tiempo de vida útil, mis ángeles. Entonces, incluso cuando somos mamás o papás, una vez que nuestros hijos se gradúan, una vez que nuestros hijos terminan su carrera, nos sentimos más libres. ¿Por qué? Porque decimos, ya terminé. Ahí terminó nuestra vida útil como papás y comenzamos a ser más bien consejeros de nuestros hijos, pero ya no somos un proveedor. Aquí yo hago la comparación con los zapatos porque ¿cuántos de nosotros no tenemos zapatos que amamos, que adoramos, que no queremos que se nos acaben, se nos desgastan y los llevamos con el zapatero? Pero llega el momento en que por más que los cuidamos, por más que los renovamos, esa piel da de sí y no sirve más. Y no se trata de que le hayamos dado un mal uso o de que no hayamos cuidado esa prenda que tanto queríamos. Simple y sencillamente el tiempo, mis ángeles, pues no pasa en vano y pues se acaba todo. Todo se desgasta, todo se termina incluyendo las relaciones. Así es de que, por favor, mis ángeles, están a punto de cerrar el año si no están felices y se sienten incómodos. Pues vamos a platicarlo con la pareja, pero de celos nada, ¿eh? Y bueno, en el amor para los solteros, pues ustedes no cantan más las rancheras, mis ángeles. Ustedes más bien creo que han tenido tiempo de analizar cuáles son esas personas que les agradan y también ya se dieron cuenta cuáles son esas personas que les pueden hacer daño, cuáles personas son muy bonitas por fuera, pero horribles por dentro, cuáles son esas personas que están ahí, saben que ustedes tienen interés, pero que nada más les llaman cuando los necesitan. Y aquí lo bueno es que Aries, pues, se cansó de ser utilizado y muchos de ustedes también van a estar haciendo una super limpia de amores y de amistades. ¡Qué bueno, eh! Porque también los arianos este año se han dedicado a idealizar personas y se han llevado unas sorpresas bien grandes. Y bueno, Cupido, este mes de diciembre, pues digamos que no lo van a traer aventándole flechas de aquí para allá y listos para encontrar una pareja. No porque no les vayan a salir las parejas, porque ustedes son lindos, son fuertes, proyectan mucha seguridad y eso le gusta a la gente. Más bien ustedes van a estar muy preocupados cerrando su año. Así que a concentrarse en su trabajo, que es ahí, mis ángeles, donde se va a requerir la atención. Que los amores van a tener muchos el próximo año, ¿eh? Y bueno, esos arianos que ya tengan una novia, un novio que está dando por ahí algunos problemitas, tal vez sea tiempo, mis ángeles, de arreglar esa situación. Hablando, si la relación se tiene que terminar, adelante, mis angelitos, pero no me carguen problemas para el 2022. Y bueno, en el trabajo. Aquí en el trabajo las cosas se van a poner agradables hasta después del día 15, mis angelitos. No es un mes que vaya a ser de grandes avances, pero sí es un mes de cierres. Es un mes donde te vas a poner al día en la mayoría de tus cosas. Y eso no quiere decir que no vaya a ser un mes en el que vayas a ser exitoso, vayas a brillar menos, no. Más bien, tú eres el que vas a estar inmerso, el no cargar con situaciones del 2021 al 2022. Y qué bueno, porque es lo que les estoy aconsejando a la gran mayoría de ustedes. Pero tampoco van a estar ausentes los pequeños problemas. Hay que tener mucho cuidado con tus reacciones a que si algo no va como tú quieres, que de repente me tomes malas decisiones. ¿Por qué? Porque el orgullo del carnero es inmenso. Al carnero no le gusta que lo quieran ver pequeño, no le gusta que lo hagan pasar por tonto. Y eso muchas veces me lo lleva a tomar malas decisiones. Por favor, este mes de diciembre, guárdate el orgullo para el 2022. Ahorita trata de cerrar tu año lo mejor posible. Si hay problemas dentro de tu trabajo, trata de buscar las soluciones. Y si te has de ir de la empresa, que no sea en un momento de coraje. Así es de que por favor no hagas mucho caso a las provocaciones, ni de compañeros, ni de jefes. Y deja que el mes fluya como tiene que fluir. Al final créeme que te saldrás con la tuya y tú llevarás la razón. Y por supuesto, como de costumbre, los jefes notarán que eres una persona que tiene un brillo propio. Y al final del año podrás recoger esos éxitos que has estado persiguiendo. Pero ya sabes, ¿eh? A mordernos la lengüita, a no estar de rezongones y a no querer que todo sea como a ti te gusta rapidito. Acuérdate que las cosas se tardan un poquito. Pero sobre todo este mes en tu trabajo, acuérdate, no vamos a seguirle la corriente a gente que nos esté provocando. Vamos a darles la vueltita y no vamos a contestar agresiones. Ya sabes, este mes en cuestión de trabajo debe de fluir hasta que termine este año. Que aparte créeme que vas a terminarlo bastante cansado como para no tener ganas de discutir. Pero eso sí, exitoso. En cuestión de dinero, ya te lo recomendaba desde el mes pasado Operación Galletas. a comprarse sus dos kilos de galletitas, unas lindas bolsitas de celofán, unos moñitos lindos para que le regales a la familia. Y únicamente regálale a aquellas personas que sí hayan ganado su regalo durante los 12 meses del año o bien que sea personas que te regalan cada año. Pero este 2021 me lo cierras ahorrando. Siendo un buen administrador ¿Para qué? Para que comiences bien el año con dinerito en la bolsa. Acuérdate que muchos de esos regalos que nos cuestan tanto dinero y trabajo encontrarlos ni siquiera no los agradecen. Así que hacer esa lista de regalos y a no tirar el dinero. Y bueno, en lo referente a la salud pues andas muy dinámico, te sientes bien, estás listo para hacer lo que venga. Pero te recuerdo que después del día 15, así como es cierto que van a empezar a facilitarse muchas cosas, también tu salud puede ser que caiga un poquito porque te puedes sentir enfermo. El consejo de la abuela a la menor molestia hay que ir a ver al médico y hay que escuchar a tu cuerpo este mes. Si de repente te sientes cansado, a descansar. Si tienes hambre, come. Si tienes frío, abrígate. Hay que escuchar al cuerpo para que te garantices que llegues a fin de año sano y con una gran sonrisa para que puedas dar abrazo y gritar feliz año 2022. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, pues ¿qué crees? No va a ser uno de tus meses más sociales. ¿Por qué? Porque vas a estar muy preocupado más bien por el tema laboral y ¿por qué no? No por el familiar. Que por alguna extraña situación van a estarse detonando pequeños problemas familiares y por ahí va a tener que estar aries con, ¿sabes qué? Tranquilo, no te enojes. Ay, no es para tanto. Vamos a tratar de calmarlos. Vas a estar muy conciliador. Yo aquí, mi consejo, sugiere que no se traten temas espinosos, por lo menos lo que nos resta del año. Ya estamos, mis ángeles, en los últimos días y entre menos problemas tengamos en casa, mejor. Vamos a tratar de llegar con armonía al fin de año. Que esos abrazos, que esas sonrisas sean sinceros. Diciembre es un mes en el que tenemos realmente que tratar de llevarnos bien. ¿Por qué? Porque es el mes donde se reúne casi toda la familia y pues lo interesante es que lleguemos bien y de buenas. Entonces, no dejes que te metan a ti en problemas. Conciliar es bueno. Tratar de meter el orden en la familia es muy bueno, pero sin permitir que te metan en problemas. Y bueno, esto es lo que te espera para el mes de diciembre, Aries. Ya lo sabes. Desde aquí te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y nos vemos pronto con tu año 2022 para ver de qué te va a ir ese año que se viene. Bendiciones, mis angelitos. Ya saben, si quieren ayudar a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas regálame un like antes de ir de Sisi. Ahí donde está la manita con el dedito para arriba y dale un click. Y bueno, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, les va a gustar este canal. Pero bueno, que no se les olvide, mis angelitos, los quiere su abuela virtual y feliz navidad, mis angelitos. Gracias. Gracias.